Hace tiempo conocí a una linda señorita Y en su pelo yo le vi una hermosa florecita Ella al verme se sonrió y se vio muy bonita Y así me conmovió esa linda señorita Y ahora yo la quiero a esa linda señorita Con su linda sonrisita y su hermosa florecita Porque ahora yo la adoro a esa linda señorita Yo la quiero y la adoro a esa linda señorita Amor, amor, amor Porque ahora yo la adoro a esa linda señorita Con su linda sonrisita y su hermosa florecita Porque ahora yo la adoro a esa linda señorita Con su linda sonrisita y su hermosa florecita Con su linda sonrisita Gracias.